Hola, buenos días, el día de hoy estamos aquí en el evento, que organizaron nuestros amigos de... No, yo eres con Campeón. Ya estamos aquí en Plaza Hermanas, aquí se juntó todo el bandón, miren. Ya estamos por salir, ya dieron el banderazo y ya nos vamos para General Cepeda. Vamos a ver, vamos a ver. El evento anual de Caballeros con Causa 2022 fue un evento a beneficio para la Cruz Roja de Saltillo. Dimos un paseo por la ciudad de Saltillo antes de salir hacia General Cepeda y disfrutar el festival de Cabrito que organizaron en la plaza. ¡Gracias! 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 Unos momentos después... Listo, venimos llegando aquí a General Cepeda. Si se juntaron bastantes motos Aquí está todo ya El evento Toda la comida Vamos a ver las motos que se juntaron Ya comimos Y ahora vamos a Estar aquí un rato en el evento Escuchando música en vivo Allá está tocando música country Y siguen llegando motos Escuchando música en vivo Escuchando música en vivo Escuchando música en vivo Escuchando música en vivo Y siguen llegando motos Escuchando música en vivo 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 Muy payaso, Rodeo. ¡Vamos! Ya estuvimos aquí en el evento, nos lo pasamos muy bien. El grupo que estuvo tocando en Música Country nos gustó bastante. Ya convivimos con todos nuestros amigos y ya ahí viene el agua. Ya nos vamos. ¡Nos vamos a regresar allá por Parmagorda! Para cambiarle ahí. Además regresar por donde mismo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 denle like, es gratis. Hasta luego.